¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Nosotros listos como siempre para comenzar este día informativo para revisar las principales informaciones de hechos que van a ocurrir o bien que ya ocurrieron en la región de la Araucanía y en la zona centro-sur de Chile. Fíjese que en la región el gobierno conmemoró el Día Internacional de las Personas Cuidadoras con una masiva participación en un gran evento y con ello se reafirma el compromiso con quienes ejercen actualmente esta labor porque en su mayoría además son mujeres, más de un 90%. En otro ámbito, mucho ojo para los amantes del deporte porque Valdivia, la Perla del Sur, recibirá en los próximos días la primera versión del Smart Fit Ironman 70.3 en esa zona del país. Y además, les queremos comentar que hay muy buenas noticias para la provincia de Mayeco porque se va a crear un parque educativo y recreativo en el Liceo y Centenario de la Comuna de los Sauces. Todo esto y más, aquí comenzamos. Bienvenidos a Mesa Informativa. Bueno, y que se lo adelantaba al inicio, en una emotiva jornada llena de actividades y reflexiones más de 250 cuidadoras de 16 comunas de la región de la Araucanía llegaron hasta la capital regional, hasta la comuna de Temuco para poder conmemorar el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Este hito, uno de los más grandes a nivel nacional, tuvo como objetivo visibilizar y relevar la labor de miles de personas que se dedican a justamente este trabajo que actualmente no es remunerado y que día a día contribuyen al bienestar de personas que están en situación de dependencia funcional. La jornada contó con la participación de diferentes enemías de la delegación también y otras autoridades. Respecto a la conmemoración y el compromiso del gobierno en esta materia, el delegado José Montalva comentaba que es un día muy importante donde relevan una función tremendamente fundamental para el desarrollo de las personas en la región de la Araucanía y que tiene que ver con labores de cuidado que ejercen hombres y mujeres, pero que más del 90% que se lo adelantaba los titulares son mujeres, una labor fundamental para el desarrollo y también para la identidad de las personas. La Ceremi, Mariela Guillipán, precisaba que como gobierno están buscando que el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados sea reconocido como el cuarto pilar de protección social como lo es, por ejemplo, educación, salud y trabajo. Pero principalmente, decía la Ceremi, avanzar en responder a una deuda que tenemos como Estado que es no poner en valor e invisibilizar a las personas que actualmente cuidan y que en su mayoría son familiares de quienes hoy dependen de terceros. Escuchemos parte de lo que nos comentaba al respecto la Ceremi, Mariela Guillipán. Contamos con 11.000 personas acreditadas como personas cuidadoras donde también todavía existe una brezca que es lo que estamos trabajando con los distintos servicios y municipios de la región para poder llegar a estas personas y poder principalmente tenerlas registradas y que esto nos demuestra de lo que debemos avanzar tanto desde el Estado, pero también desde la sociedad civil, siendo una sociedad más integradora, avanzándose la corresponsabilidad y donde también hoy en día el mundo privado y las empresas sean actores y actrices relevantes de nuestros procesos. Además, parte de lo que comentaba la Ceremi, Mariela Guillipán, tiene relación, por ejemplo, con este sistema nacional de cuidados que antes no existía. Además, la región de la Araucanía es la región que tiene más centros a nivel país y eso también, sin duda, es muy importante. Esto, además, decía la Ceremi al alero de lo que significa el registro social de hogares y se cuenta actualmente con más de 10.000 personas acreditadas como cuidadoras, pero que sin embargo aún existe una brecha enorme y se trabaja junto a los municipios para poder llegar a todas las personas y registrarlas para tener el muestreo más preciso para ver todo lo que deben trabajar y avanzar desde el Estado. Sobre el 85% aproximadamente del total de personas que cuidan en el país y en la Araucanía son mujeres. Así lo expresó la Ceremi de la Mujer y Equidad de Género, Sol KHL, comentando que desde ahí nace la importancia de poder apoyar este tipo de encuentros poniendo el foco en la perspectiva de género. Fíjese que en 2022 se sumaron cinco comunas más justamente a este sistema, a esta red local de apoyos que antes estaba solamente en la comuna de Coyipulli y luego se comenzó a expandir. Ya en 2022 se sumaron cinco comunas más. El monto ascendía a los 940 millones de pesos, beneficiando a cerca de 514 personas. Para fines de este año se proyecta contar con seis nuevas comunas, alcanzando a más de 700 personas que dependen de terceros y con una inversión que podría superar los 1.696 millones de pesos. Pudimos tener reacciones por parte de una de las cuidadoras, se llegaron muchísimas, son cientos, pero una de ellas se cuida a su pareja, ya están juntos hace más de 30 años, y ella nos comenta, nos hacía alusión a ella, que es un trabajo de soledad, es un trabajo de mucho esfuerzo, de muchos sacrificios, que tenían otros planes, pero que la vida les justamente jugó otra pasada, y lamentablemente esta persona, su esposo, es una persona dependiente, en este caso, de ella. Así que ella también muy contenta de poder participar en este tipo de instancias, de poder ser también cuidadas y apoyadas. Escuchamos parte de su testimonio. Es un tema en soledad, y nosotros, en este minuto, él depende 100% de mí, y mi vida hace un vuelco de 360 grados, en el cual me encuentro en esta situación de cuidadora. De la red local de apoyo de Loncoche, he tenido mucha ayuda, ha sido para mí importante poder nosotros congregarnos como cuidadora, y tener un espacio de conectividad jurídica. También tenemos espacios de consejo, de apoyo, contención. Bueno, también es importante comentarles que durante la actividad, en esta masiva participación que se tuvo también en la comuna de Temuco, se llevaron a cabo diferentes charlas, talleres, que abordaron temas claves para las personas que actualmente cuidan, y entre ellos, por ejemplo, está la salud mental, y también la salud física, de quienes actualmente se dedican a esta sacrificante labor. También se llevaron a cabo talleres prácticos, como el de huertos comunitarios, y un espacio recreativo de Zumba, diseñado para promover el bienestar, y la integración social de quienes actualmente cuidan. En la región de la Araucanía, una cifra altísima, casi del 90% son mujeres, así que es importante que estas personas, hombres y mujeres, también sean protegidas, sean respetadas, y por cierto, también ellos puedan ser cuidados. Pausa y estamos de vuelta con más en Mesa Informativa. Este 2024 tenemos una gran noticia. Les invitamos a informarse sobre lo más importante y noticioso de la zona sur del país, solo a través de Mesa Informativa. Todos los días llevamos hasta sus pantallas los principales hechos desde la Araucanía. Siempre en sintonía y con gran cobertura en todo el sur de Chile. Mesa Informativa, siempre conectados. TV UCT Araucanía. Desde Mesa Ángel Juntos Mesa ¡Suscríbete al canal! Y también a los deportistas. La organización del evento va a informar oportunamente respecto de los cortes de ruta en las calles también y por donde se van a movilizar los triatletas en las comunas de Máfil y Valdivia. Desde ya se informa que es crucial que los asistentes actúen con responsabilidad y sigan las indicaciones de seguridad de guardias, banderilleros y carabineros para evitar accidentes o algún inconveniente durante el desarrollo de la carrera el próximo domingo 17 de noviembre. Deportistas de 21 países se llegarán a la ciudad con la finalidad de ser los peoreros en este evento inédito en la comuna de Valdivia. Y por cierto que la ciudad se prepara para recibir la visita del turismo que esperan cerca de unas 10.000 personas que van a llegar a presenciar y a disfrutar de este gran evento deportivo. El día 16 se va a llevar a cabo la charla técnica donde deben asistir todos los participantes, ocasión en la cual se dará a conocer además el detalle de los circuitos de natación, ciclismo y trote. El parque de bicicletas y también la entrega de acreditaciones se va a ubicar en el parque Zaval desde el 14 al 16 de noviembre. El día 17 la alargada del Ironman será a las 10 de la mañana desde Espacio Fluvial en la costanera de la ciudad sector ex helipuerto. Les contamos también que la natación se va a realizar desde el río Calle Calle para dirigirse por el brazo inicial del río Caucau hasta llegar a la altura del puente. Serán cerca de 2 kilómetros de distancia en línea recta. Después de aquello, desde el majestuoso Parque Zaval se inicia el link en circuito pedalero pasando el puente Caucau y en dirección hacia Cabo Blanco, en el barrio Olas Ánimas, hacia la ruta T305 y en filar hacia Máfil, punto que marcará 37 kilómetros para luego continuar hacia el puente conmemorativo de Pichoy. Finalmente, contarles además que la prueba pedestre de 21 kilómetros se va a iniciar desde el parque Zaval pasando por el puente Caucau en el sector del aeródromo Tres Marillas, avenida España y las Ánimas hacia el Calle Calle. Bajar además a la costanera y finalizar frente al icónico mercado de Valdivia, un evento inédito, pionero, nunca antes se había hecho en la comuna de Valdivia. Por lo tanto, queremos invitarlos a que pasemos a revisar justamente este video promocional con el cual se da cuenta de todo lo que espera recibir la comuna de Valdivia durante los próximos días. Cuando terminé la carrera, sentí que tenía un cartón de negocio que me dijo que podía cumplir cualquier cosa en la vida. Nos dijimos que quien terminó esta cosa primero, va a llamar a él el Iron Man. Seen que catapulta los atletas que quieren despedir en una manera tan mala para llegar a esa línea de finales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, así que ya lo sabe, todo listo, todo dispuesto para este domingo 17 de noviembre. Primera versión del Iron Man en la comuna de Valdivia y luego en enero la típica, la tradicional competencia también en la comuna de Valdivia. Pausa y ya estamos de vuelta con más. Elegir medicina en la UCT es elegir aportar a la salud integral de las personas y comunidades. Es comprometerte con la mejor atención y mayor cuidado en cada acción profesional. Es creer que una salud distinta es posible, pues tu compromiso será el cambio. Universidad Católica de Temuco. Excelencia y compromiso público. Bueno, queremos cambiar totalmente de tema ahora para contarles que en una significativa iniciativa orientada a la creación de áreas verdes que contribuyan al desarrollo sostenible y la resiliencia de la comunidad, se ha firmado un convenio de cooperación entre la Corporación Nacional Forestal y el municipio de la Comuna de los Sauces. Este acuerdo impulsará el desarrollo del Parque Educativo y Recreativo del Liceo Bicentenario C53, un proyecto que pretende mejorar la calidad de vida de la comuna, fomentar además el aprendizaje ambiental y rescatar el patrimonio natural y cultural de esa zona. El proyecto se va a ejecutar en el liceo ubicado al oeste de los Sauces, en una superficie que supera los 19.000 m2, que actualmente no cuenta con mantención. La iniciativa busca transformar el espacio mediante un proceso de reforestación con especies nativas y amigables con el medio ambiente, promoviendo incluso la restauración del paisaje y la recuperación de suelos degradados. Además, el parque va a beneficiar a cerca de 4.000 personas de la Comuna de los Sauces, incluidas la comunidad escolar, los vecinos anedaños y la escuela Ladilla. Freddy Vallejos, el director del liceo, destacó bastante la importancia de esta colaboración entre el municipio, entre la CONAF, potenciando aún más el desarrollo del sector, también del proyecto. El comentaba ahí que se ve mucha disposición a poder colaborar, más aún cuando se habla de convicción, cuando se habla del paisaje, de nuestro entorno, el medio ambiente, de cuidarlo, protegerlo y además de fomentar una educación ambiental, que eso es crucial para que las nuevas generaciones puedan también cuidar todo lo que significa la flora, la fauna y las especies nativas que están presentes, en este caso, en la Comuna de los Sauces. Escuchemos parte de lo que nos comentan. Quiero agradecer, en principio, a todos los entes involucrados en el levantamiento de este proyecto, y especialmente a CONAF, que ha estado al inicio, a esta hora y va a estar hasta el final de este proceso, que implica un tiempo importante de gestión, de producción, para que la comunidad, todos nuestros vecinos, participen de este hermoso encuentro con la naturaleza. Un parque, el primer parque aquí, en la comuna y seguramente en la provincia. Bueno, también mucho ojo porque fíjense que el parque educativo y recreativo va a incluir senderos especialmente diseñados para poder fomentar el conocimiento y el respeto por el entorno natural con señalización educativa sobre la flora y fauna del lugar. También se van a construir estaciones de observación donde se van a llevar a cabo clases al aire libre, propiciando el contacto directo de los estudiantes y visitantes con la naturaleza. La directora de CONAF, Arabucanía, María Teresa Huentequeo, enfatizó bastante en el rol que cumplen en este proyecto, comentando que están viendo un proceso de reforestación y restauración de por lo menos 9 hectáreas en el predio del Liceo Bicentenario. También escuchemos parte de lo que nos comentaban entonces desde la Corporación Nacional de Forestal. Aquí se hace carne la política pública que por mandato nos señala a CONAF restaurar y reforestar a través de un proceso participativo con los estudiantes donde el Liceo tiene una línea forestal, por lo tanto estos estudiantes han participado activamente junto a sus docentes, a los padres y apoderados, también con la colaboración de la Municipalidad de los sauces. Bueno, además la directora nos comentaba que este proyecto refleja justamente la política pública de la CONAF de poder restaurar, de poder reforestar a través de un proceso que sea participativo, en este caso con estudiantes. Además se llevó un módulo de producción de plantas con un potencial de 2.000 plantas nativas como parte del programa de arborización y siembra por Chile. Fíjese que entre las nuevas instalaciones se destaca también la reconstrucción del puente de acceso, así como la creación de áreas de picnic bajo, los bosques que ya existen en el lugar, con mesas, escaños y una plataforma de observación que va a servir como espacio para actividades educativas. Uno de los estudiantes también tuvo palabras, hablamos de José Lucero, él es alumno del Liceo Bicentenario, estoy bastante contento, con mucho entusiasmo de poder participar en el proyecto. Comentó que es muy hermoso y que además a ellos como escolares les sirve muchísimo este tipo de proyectos de convenios porque busca fomentar una cultura que sea más educativa, una cultura que sea también más ambiental, que hay que decirlo, falta bastante, por lo menos acá en la región de la Araucanía. Así que escuchemos también parte de lo que él comentaba al respecto de este proyecto de colaboración. Muy hermoso, todo gracias a la profe Gina y a CONAF que nos ayudó y nosotros ayudamos harto en todo. Nos tocó plantar. Sí, a nosotros nos tocó plantar con todos los compañeros, tercero forestal y cuarto forestal, y estuvimos ayudando en lo que más pudimos para que el parque se pudiera dar fruto. Bueno, un espacio que promete ser entonces un punto de encuentro para toda la comuna de los sauces ahí en la provincia de Mayeco. Así que con tantos también por aquello y sobre todo por esta firma del convenio entre el municipio y también la CONAF para mejorar la calidad de vida y también para seguir potenciando una vocación más ambiental. Bien, llegamos al término de mesa informativa. Como siempre queremos darles las gracias por la sintonía día a día para informarse con nosotros de lo que ocurre en nuestro entorno y con un especial foco en la región de la Araucanía. Linda jornada, un gran abrazo y estamos en contacto. ¡Gracias! ¡Gracias!